Música En el salón del Paraninfo de la Universidad de Los Andes de manos de las autoridades sulandinas se realizó el acto de entrega de los certificados a la sexta corta del Diplomado en Estética y Regeneración Facial programa de cuarto nivel de la Facultad de Odontología En este momento nos toca hablar de todo lo que se refiere a estética facial o sea, lo que correspondería a un odontólogo y que tiene que ver un poco con esa estética dental con ese sentido de lo que es la estética, no solamente, a ver, para cosas triviales como diría la gente para embellecer a la gente, no, simplemente para dotar a la gente de autoestima y que simplemente tengan una conducta distinta frente a la vida pero además aquí está el tema de la regeneración celular, accidentes, problemas reumatológicos todas esas situaciones que se corrigen a través, por ejemplo, de plasma rico en plaqueta que es una técnica que maneja muy bien los odontólogos nos sentimos muy satisfechos y felicitamos a la Facultad de Odontología por este nuevo logro La Facultad, por supuesto, seguirá trabajando para que nuestros profesionales egresados no solamente nuestros, sino de otras facultades puedan acceder a esos cursos diplomados que son estudios de cuarto nivel, no conducentes a grado, pero que les perfecciona en determinadas áreas por eso estoy convencido de que nosotros, esa es la manera en que nosotros debemos hacer universidad y debemos seguir trabajando El Diplomado en Estética Facial y Medicina Regenerativa constituye una alternativa valiosa en el campo de la odontología para todos los profesionales del área La intención es tratar de hacer ver la otra cara de la odontología y no ver solamente los dientes como la parte fundamental de la cara Nosotros hacemos terapéuticas que mejoran la condición de nuestros pacientes no solamente la belleza, que es muy importante, sino también de procedimientos que nos ayudan a mejorar la funcionalidad de muchas veces son las cosas que más les molestan a un paciente y que no saben a dónde acudir El odontólogo está capacitado para realizar este tipo de terapéuticas que le enseñamos con rigor científico, con base científica y con ganas de que todos los que salgan de nuestros diplomados sean personas que estén totalmente capacitados para realizar este tipo de procedimientos Esta sexta corte, el Diplomado en Estética Facial y Medicina Regenerativa fue integrada por 17 profesionales de la odontología Narci Delgado, Uleinforma